Bueno, shalom, shalom, shalom para todos. Tenemos hoy un capítulo muy, muy lleno de información y de reflexiones que tal vez ustedes, muchos de ustedes no hayan escuchado antes. Pero una de las razones por las que he querido detenerme en este capítulo con mucha información del TANAR es precisamente porque como nosotros veníamos viendo en los capítulos anteriores, estamos viendo en este cuadro que tenemos esos dos intermedios entre el sello sexto y el sello séptimo, entre la trompeta sexta y la trompeta séptima. Y en la trompeta sexta, después, entre la sexta y la séptima, vimos la semana pasada el ángel que el ángel de Yahweh que aparece con un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra. Ya vimos el significado y hoy vamos a ver los dos testigos. Esto es muy importante porque fíjense que este tema es inmediatamente antes de que suene la última trompeta, que la última trompeta, como vamos a ver en la próxima semana, ya es el día de la ira. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, nosotros estamos muy familiarizados con el tema desde el punto de la discusión de quiénes son los dos testigos. Hay personas que nombran a Moisés, nombran a Elías, nombran a Enoch, otros dicen hoy no, no son ninguno de ellos, son las dos casas de Israel. Vamos a ver realmente, pero aparte de esto, que al fin y al cabo, pues es una, es simplemente, digamos que una deducción que vamos a sacar de la misma palabra. No podemos afirmar así 100 por ciento con seguridad que son estos los dos testigos, pero vamos a ver la base bíblica. Pero lo que yo más quiero es que entendamos el contexto de la aparición de los dos testigos, porque los dos testigos, el mundo entero los va a ver. O sea, va a haber un día. Y recuerden esto, nosotros ya no estamos hablando del futuro. Nosotros estamos hablando hoy del presente. Nosotros estamos ya en ese tiempo final, en este tiempo de dolores de parto, de entrada a la tribulación o de ir ya en la tribulación. Nosotros ya no estamos hablando del futuro. Los eventos que estamos viendo en este 2020 nos están diciendo a los gritos que ya estamos en el tema. Esto ya no lo estamos nosotros viendo como algo que va a ocurrir en el futuro como lo hacíamos antes. Por eso es que quiero tocar unos temas que me parece que son muy importantes, porque al mismo tiempo que estudiamos la profecía, yo quiero que veamos y aprendamos cuál es el recurso que el Eterno nos da a nosotros para permanecer fieles durante este tiempo final. Es tan fácil irse detrás de la bestia, es tan fácil irse y perderse en este tiempo final, que realmente esto lo vamos a ver a través de la predicación, cómo es de fácil. Si ustedes no están muy atentos a la situación del mundo, a los cambios que se están dando, a toda esta presión que hay en el mundo en este momento, a un mundo paralizado que era algo absolutamente increíble, imposible de creer. Si ustedes no están analizando esto, les aseguro que se pierden de camino, les aseguro que se van por el lado de la bestia, porque recuerden que si no nos preparamos, nosotros vamos a irnos por un camino que nos va a ofrecer la paz, la justicia. O sea, recuerden, paz, paz y no hay paz. Entonces, vamos con el capítulo 11. Dice la palabra. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, Levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos sollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Aquí nos está dando dos tiempos que son exactamente iguales. Cuarenta y dos meses son mil doscientos sesenta días, que son tres años y medio. Ya que estamos hablando de tres años y medio, va a ocurrir todo esto que vamos a ver hoy en el transcurso de tres años y medio. Y recordemos una cosa, los tiempos del Eterno son exactos, exactos. Lo veíamos antes. Daniel supo que se acababa la dispersión en Babilonia porque leyó en la profecía que el castigo era por setenta años. O sea, los tiempos del Eterno son reales de veinticuatro horas, de meses, de años, exactamente como nosotros los conocemos. Y ya saben, bueno, cuál es la diferencia, pero eso no vamos a tocarlo hoy. Pero lo son los tiempos iguales. Ahora, fíjense en dice, dice el apóstol Juan, que es el que está recibiendo esto. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Qué vimos antes? La aparición del ángel de Yahweh trayendo, de Yeshua mismo, trayendo los dos pilares de la recolección, de los dos pilares de la... Ay, se me fue la palabra, por Dios. Los dos pilares de ese remanente que va a ser recogido, perdón, de ese remanente, que son guardar la Torah y tener la fe de Yeshua. Entonces, una vez que ya el mundo está en ese proceso de restauración, una vez que el mundo ha recibido esto, a Juan se le entrega una caña semejante a una vara de medir y se le pide que mida el templo de Elohim. Sí, el altar y los que adoran, pero dice que el patio lo deje aparte. Vamos a entender primero esta parte. ¿De qué templo estamos hablando? ¿Por qué le pide que mida el templo de Elohim? Vamos a ver el significado de la medición del templo, porque para poderlo entender, nosotros tenemos que devolvernos al Tanakh y encontrar por qué y en qué momentos es que el Eterno manda a medir el templo. Vamos a Zacarías, volvamos a Zacarías 1.3. Ya lo habíamos visto, pero lo voy a poner en el contexto. Zacarías 1.3, que va siguiendo todo el proceso del plan del Eterno, comienza diciendo estas palabras que nosotros las tenemos que tener hoy presentes en el corazón. Diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Yahweh de los ejércitos, tres veces. Lo dice Yahweh de los ejércitos, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? Yahweh de los ejércitos es una imagen visible de Elohim. No pierdan eso de vista. Josué lo encontró, Josué se encontró con él y lo vio, y lo vio y se presenta en hebreo como Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Entonces le dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Yahweh. ¿Por qué quise retomar esto? Porque yo les decía, al mismo tiempo que conocemos la profecía, tenemos que conocer el llamado del Eterno. El llamado del Eterno es a volver a él. Vuelvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Ustedes quieren la protección mía, porque ¿quién fue el que prometió que nos iba a proteger? Yeshua, yo los libraré de la ira venidera. Por eso dice, volveos a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Pero no seáis como vuestros padres. Ustedes ahora se tienen que volver de sus malos caminos. Dice, sus padres no atendieron, no escucharon. Muchos, muchos están menospreciando hoy la palabra del Eterno como si nada estuviera sucediendo. O se sitúan en contra del Eterno como si eso fuera un juego. Y la verdad es que este es un tiempo que día tras día va a ser más y más y más difícil. Donde nosotros no tengamos la protección del Eterno, créanme que soportar lo que viene no va a ser fácil. Ustedes recuerdan que ese capítulo uno de Zacarías sigue viendo los caballos cabalgando. Eso ya lo vimos cuando estudiamos los sellos. Pero en aquel entonces, esos caballos, dice, ellos hablaron a aquel ángel de Yahweh que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y la tierra está reposada y quieta. En aquel entonces, ¿qué estaba pasando? Aquí vamos a entender por qué hay que medir el templo. En aquel entonces, la cautividad de Babilonia estaba terminando y el pueblo iba a regresar otra vez a la tierra prometida. Por eso, la visión, que es una visión semejante a la de ahora del final, con todos los jinetes primero. Esa visión, en este momento, el reporte era de reposo y quietud, porque ya se acababa el castigo y regresaban a la tierra prometida. Pero, ¿qué nos sigue diciendo, qué nos sigue diciendo el texto de Zacarías? Nos sigue advirtiendo, dice, el ángel dijo, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén o llavo de los ejércitos con los cuales ha estado airado por espacios de 70 años? Bueno, esto era el tiempo que ya estaba terminando. Pero, aquí empieza el Eterno, no solamente a dar nueva instrucción, sino a hablarnos del tiempo final. Ya no de este primer tiempo que tiene un reporte de reposo y de quietud, sino a hablarnos del tiempo final. El Eterno está diciendo, en la medida, si yo me enojo poco con las naciones, ellos agravan el mal. Y esto es de verdad. Mire, nosotros somos tan duros. Dice la palabra que Israel es un pueblo de dura servicio. Que nosotros, mientras veamos las cosas como fáciles, como que todas las cosas van saliendo bien, la mayoría de la gente ni se acuerda del Eterno. La mayoría, la mayoría, la mayoría de la gente, o la mayoría de nosotros, clamamos al Eterno en momentos de dificultad. O sea, cuando viene el mal, ¿por qué necesitamos eso? Si nosotros podemos entender el eloquín que tenemos. Por tanto, ha dicho Yahweh, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. Ella será edificada. Él dice, Yahweh, los ejércitos y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Después ya no, ya aquí vuelve otra vez, ya se va a reconstruir otra vez el templo. Y aquí aparecen para el final los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros. Ya hablamos de esto también. ¿Quiénes son esos cuatro cuernos? Recuerden que los cuatro cuernos nos están hablando de Daniel 2, donde nos habla de toda la historia del mundo con cuatro potencias, digamos, que vienen contra Israel. Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma, que es la última, que es la de ahora. Todo ese cuerno de Roma que se está uniendo a través de la unidad de Edom. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con mayor detalle cuando estemos estudiando la bestia. Pero aquí el Eterno empieza a advertir ya su plan. Por el momento se va a reconstruir el templo, pero para el final falta todavía que aparezca esa bestia, la última bestia, la bestia de Roma. Pero al mismo tiempo que el Eterno anuncia los cuernos, anuncia también los carpinteros. Los carpinteros, ¿quiénes son los que vienen a reunir, los que vienen a congregar otra vez a Israel, a proteger a Israel y a restaurarlo? Por eso, a mí por lo menos, a mí no me parece que sea ninguna coincidencia que a Yeshua se le nombre como un hijo del carpintero. O sea, como los hijos normalmente tenían la misma labor de los padres, así que no es ninguna coincidencia que se hable de Yeshua como un carpintero. Porque eso era lo que estaba anunciado en el libro de Zacarías. ¿Y por qué carpintero Yeshua? Porque dice Isaías 11, 12, levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Él es el que viene a unir las dos casas de Israel que hoy tienen mucho que ver con estos dos testigos. Por eso yo les decía, me voy a extender de pronto en unos asuntos sin entrar muy profundo porque no tengo el tiempo. Pero yo quiero como despertar en las personas que aún no han entendido bien cuáles son las dos casas de Israel de que estamos hablando, por lo menos que quede un punto de partida para estudio, porque esto es muy, muy importante. Todo lo que hay detrás de este mensaje es bastante denso. Entonces sigue Zacarías 2, 1, diciendo, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Se dan cuenta, si volvemos al Apocalipsis 11, 1, lo primero es que envía a medir, a medir el templo, a medir los que adoran, pero le dice que no mida el atrio exterior. Ahora, ¿por qué el Eterno manda a medir a Jerusalén? ¿En qué momentos lo manda a medir? Miremos, salió al encuentro aquel ángel que hablaba conmigo y le dijo, corre, habla a este joven y dile que sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. O sea, ya está hablando hacia el tiempo final. Así como anuncia, esa última bestia está anunciando hacia el tiempo final. Y está diciendo que Jerusalén se habitará sin muros, como lo conocemos hoy. Y yo seré para ella, dice Yahweh, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huí de la tierra del norte, dice Yahweh, pues por los cuatro vientos os esparcí. O sea, está hablando de la dispersión y de la restauración después de Israel. Oh, Sion, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. El mensaje sigue siendo el mismo. Salgan de Babilonia, salgan de Babilonia, salgan ustedes. Nosotros tenemos que salir del mundo, nosotros tenemos que venir a ser ese revanente que el Eterno está uniendo. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Ustedes recuerdan, hemos venido estudiando una y otra y otra vez, también en ese estudio que yo di hablando de los últimos tiempos, aparte de este de Apocalipsis, donde hablábamos cómo cuántas veces el Eterno nos repite lo mismo. El juicio a las naciones, el juicio final, no es igual para todas las naciones. El juicio de las naciones depende de que el gobernante esté a favor o en contra de Israel. Depende de lo que le hubiera hecho a las naciones. Él que los toca, toca a la niña de mis ojos. Dice, él vendrá contra las naciones que los despojaron. Nunca el juicio no va a ser igual en todas las naciones. De ahí la importancia de saber quién está dirigiendo la nación. Si es una persona que ame al Eterno, que ame a Israel o si es un enemigo, si es un enemigo, si ustedes eligen un enemigo de Israel, pues espérense el juicio más terrible alrededor de su casa en medio, en el medio donde usted viva. ¿Por qué aquí que yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Yahweh de los ejércitos me envió? Entonces, bueno, ya le dice, nos da siempre la esperanza. Canta y alégrate, hija de Sion, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. Y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día. Esto está relacionado, ya les voy a decir por qué con Apocalipsis 11.1. Nos está hablando del final, Jerusalén sin muro, el Eterno sobre Jerusalén, porque es su ciudad. Aquí muchas naciones, nosotros somos los que estamos regresando otra vez a Israel, regresando otra vez a la Torah, a nuestra identidad israelita. Es el cumplimiento de Isaías 2, es el cumplimiento de Miqueas 4. Y aquí nos dice también, se unirán muchas naciones, muchos gentiles a Yahweh en aquel día y mecerán por pueblo. Nosotros que creíamos que éramos gentiles hoy sabemos que somos Israel y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti y Yahweh poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Porque nos habla de aún a Jerusalén, porque viene, sabemos por la profecía, todo un ataque sobre Jerusalén y sobre Israel en el tiempo final. Pero de todas maneras, de todas maneras, el texto termina diciendo calle todo, calle toda carne delante de Yahweh porque él se ha levantado de su santa morada. Entonces, volvamos acá. ¿Por qué entonces manda a Juan que mida el templo de Dios? ¿Qué es lo que se usa? ¿Cuándo se usa una vara de medir? ¿Cuándo uno va a construir o cuando uno va a reconstruir? Él siempre, así como en el tiempo de Zacarías y en el tiempo de Ezequiel, también nos habla de la medición del templo. Siempre que el Eterno está hablando de la medición del templo, es porque viene la restauración de Israel. Es porque en aquel tiempo ellos sabían Israel estaba desierto, ellos estaban en Babilonia y regresaron. Ahora el Israel dejó de ser nación por casi dos mil años, ya regresó la casa de Judá, pero estamos en ese tiempo final donde el templo de Dios vuelve a ser medido. Entonces, fíjense, ¿por qué lo tiene que medir? Bueno, recordemos siempre que cuando venga Yeshua es un jubileo donde la tierra regresa a los dueños originales. Siempre en los jubileos la tierra regresa a los dueños originales. Entonces, todo esto es que son tantos conceptos para tener en cuenta. Pero yo, bueno, espero y yo le pido tanto al Eterno siempre que les pueda dejar un mensaje claro. Pero aquí nos está diciendo, así como en el tiempo pasado, mida el templo porque lo voy a reconstruir. Aquí también mida el templo en el tiempo final porque la tierra vuelve a ser de sus dueños. Pero aquí vamos a ver una cosa que es muy interesante y que yo los invito a que ustedes lean con mucha atención. Porque esta vara de medir, este verso 1, dice, este verso 1, esta medición del templo de Dios, del altar y de los que adoran. Hay un evento que ocurrió en 1867 que está ligado a este tiempo final de una manera definitiva. Y que tenemos que, bueno, por lo menos a mí me parece que es un dato que nosotros debemos conocer. Este es un dato que aparece en el libro de El Oráculo de Rabino Jonathan Khan. Este libro, este libro, El Oráculo, que se lo recomiendo, pero recomendado. Le digo, si ustedes quieren utilizar muy bien su tiempo ahora en esta pandemia, Entonces, cómprense ese libro porque definitivamente van a ver que existe un eloquín poderoso, real y vivo. Escuchen esto así rápidamente. Después de casi dos mil años de dispersión, yo estoy tomando a partes del libro así muy resumido. El militar y arqueólogo británico Charles Warren, perteneciente al Cuerpo Real de Ingenieros, fue enviado a la tierra de Israel con una misión, medir y hacer un plano de Jerusalén. Fíjense esto, en simplemente 1867, el gobierno británico le pide a este militar y arqueólogo que vaya a hacer un plano de Jerusalén. Pero la misión no era solo el plano de la Jerusalén antigua, sino también de la colindancia de la Antigua Jerusalén, o sea, de todo lo que era la Jerusalén bíblica. Ellos querían localizar las murallas antiguas y descubrir los cimientos. La pregunta siempre es por qué en ese momento. Vamos a ver qué pasó. En aquel momento los británicos no tenían el control, sino los otomanos turcos. Entonces, esto fue una labor que la tuvieron que hacer casi de una manera, casi que al escondido, porque ellos sospechaban y los vigilaban continuamente. El trabajo de Warren era la primera excavación extensiva de la ciudad de Jerusalén bíblica y el monte del templo. Recuerden, desde el año 70, y estamos hablando hasta este tiempo, que Jerusalén estaba en manos simplemente del imperio otomano turco y después que fue del gobierno británico. Pero sale la orden de ir a medir. Entonces, el papel fue fundamental porque la medición de Jerusalén llevó a la medición de la tierra de Israel en general. Esa medición, ¿cuándo se hizo? Hay muchos datos que no los alcanzo a dar, lógicamente. Ustedes los pudieran encontrar en el libro. Pero, ¿cuándo fue esa medición? En el año de 1867. Ahora, ¿pero qué pasó al mismo tiempo? Fíjense, había un extranjero que se encontraba en Jerusalén con una admisión similar. Ese extranjero era Mark Twain. Y Mark Twain es considerado como la persona más importante de la literatura en los Estados Unidos. Mark Twain se encontraba en Jerusalén con una misión similar, pero ellos dos no se conocían, nada que ver. Mark Twain llegó a hospedarse en el mismo sitio, en los mismos días, y llegó como el extranjero testigo que había sido anunciado. O sea, uno, Warren vino a medir la ciudad de Jerusalén y el otro vino desde los Estados Unidos, simplemente como un escritor, a ver qué había quedado de Israel. Ninguno de los dos se conocían, ninguno de los dos sabían, pero los dos llegaron a Jerusalén en el mismo año y estuvieron hospedados en el mismo sitio. ¿Por qué tiene que ver eso? Deuteronomio 29.22 nos habla de un extranjero que antes de la reconstrucción dice, el extranjero vendrá de tierras lejanas. Y cuando viene las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Yahweh la habrá hecho enfermar, azufra y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Ceboín, las cuales Yahweh destruyó en su furor y en su ira. Miremos el contexto. Deuteronomio 29.22 nos advierte que la tierra de Israel, como consecuencia del pecado, quedará completamente asolada y que tiene que venir un extranjero a dar testimonio del asolamiento de la tierra. Así está el mandamiento en la Torah. Entonces, es una situación bien especial, bien especial, que Mark Twain llegue a Jerusalén en el tiempo exacto en que Charles Warren llegó a medir el templo, con dos órdenes completamente distintas. Pero Mark Twain no era creyente, él era simplemente un escritor, un periodista. Él llegó a dar la confirmación de la desolación de la tierra y escribió un texto absolutamente muy, muy, muy famoso, que dice, aparte es como este, toda la tierra es azufre, está completamente desolada y deshabitada. Todo esto escribió viendo a Jerusalén y viendo los alrededores. Los desechos de una desolación sin límites. Toda la tierra es un desperdicio ardiente. Se ha convertido en tierra quemada, en una soledad quemante, árida, destructiva, un calor abrasador, una soledad opresiva, una desolación funesta. Seguramente que no puede existir en otra parte de la tierra. Ninguna parte de todo este desperdicio de tierra, dice él, escribió él, había un tramo de sombra. Estábamos asándonos a morir. Nada germina. Entonces, el testigo, ¿qué fue lo que hizo? Dio fe con las mismas palabras que el Eterno ordenó en la profecía que se tenía que dar. Cuando llegó a Jerusalén, está en sus libros escrito sin ningún problema que él llegó el 23 de septiembre de 1867. Él llegó el 23 de septiembre de 1867. Él recorrió Israel y regresó a Jerusalén el 27 de septiembre, que era un chabal. Recordemos que tenemos las herramientas para saber qué día era 27 de septiembre en el calendario hebreo y, sobre todo, qué porción de la Torá se leía en aquel día. Ese es un recurso que tenemos en la red sin ningún problema. Pero miren esto. Este Mark Twain regresa a Jerusalén el 27 de septiembre. El 27 de septiembre era un chabal y se leía ese día la porción Nitzabim, firmemente parados. Y cuál era el texto de esa porción de la Torá que se leía. Recordemos el círculo de la Torá, cómo la Torá es el... Si ustedes de pronto no han visto ese estudio, yo se lo... Si ustedes no entienden por qué la Torá tiene que leerse en las porciones en que nosotros lo leemos. Ustedes pueden buscar el estudio en mi muro, el estudio que se llama Yeshua y el estudio de la Torá. Ahora, ese día se estaba leyendo Deuteronomio 29, 22. El extranjero que vendrá de tierras lejanas dará testimonio de cómo está la tierra. O sea, eso uno piensa. Eso puede haber sido una coincidencia imposible. Y al mismo tiempo había alguien midiendo todo el terreno que pertenecía al templo. Martúen, como Ciro, fue incluido en la profecía sin ser creyente, sin ser hijo de Israel. Él no era nada, era simplemente un periodista, pero cumplió en el día exacto con esa misión. Ahora, ¿cómo se llamaba en realidad Martúen? Se llamaba Samuel Clemens. Samuel en hebreo significa Dios ha escuchado y Clemens significa misericordioso. Con la exploración de Warren se descubrieron los muros de la ciudad antigua. Se encontró un pozo que conectaba con el antiguo sistema de agua de Jerusalén. Todo eso fue en 1867 presagiando que Jerusalén iba a ser restaurada. Ya vimos, ¿por qué el Eterno manda a medir el templo? Porque va a restaurar a Jerusalén, porque lo va a poner como alabanza en toda la tierra. Pero fíjense esto, fíjense esto. En 1867 ocurrió esto. Si le sumamos 50 años, ¿nos da qué año? El 1917. 50 años nos hace el jubileo. Ahora, dice, en 1917, ¿qué pasó en 1917? Fue cuando salió el decreto de la restauración de Israel como nación. O sea, empezó en 1917 con la declaración de Balfour y terminó, se hizo ya finalmente una realidad en 1948. Pero fue en 1917 cuando salió el decreto. Esto ya lo vimos antes. Entonces, 1867, medición del templo y reporte del extranjero. Más 50 años, 1917, año de jubileo. En 1948 vuelve a ser nación. Pero 50 años después de 1917, en 1967 fue la liberación de Jerusalén. De ahí en adelante, nosotros estamos siendo parte de la misma profecía, del mismo cumplimiento. Porque nosotros tendemos a ver esto que ocurrió como si fuera otra parte de la historia. Eso es parte del final. Volver el final. El final, final, comprende que Israel sea de nuevo nación. Yo creo que las personas que vivieron antes de 1948, que sabían que por más de dos mil años no había habido, casi dos mil años y no había nación de Israel, se preguntarían cómo iba a ser el cumplimiento de Apocalipsis o de Revelación. Cómo se podía cumplir si ni siquiera había nación. Pero el Eterno tiene todo absolutamente planeado para ejecutarse de una manera exacta. Entonces, para resumir esta medición, tenemos dos opciones. O que mientras las trompetas anteriores han sonado al templo del Eterno. Bueno, que hubiera sido esta medición que vimos por parte del cumplimiento de estas dos, de la opción del extranjero y de esa medición. O que el templo, las trompetas, mientras suenan las seis trompetas primeras, el templo sea restaurado, el templo sea levantado. Recordemos que para que el templo, digamos, pueda oficiar como de oficialmente, solo necesita el altar. O sea, el altar es lo primero que se tiene que poner para que se puedan iniciar todo el proceso del templo. Entonces, si no, ustedes pueden leer también en Ezequiel 40, como el Eterno mandó también a medir el templo, el último templo, el tercer templo. Entonces, ya una vez que hemos entendido que la medición del templo significa que viene la restauración de Israel y la restauración de Jerusalén. Y ya que es una restauración definitiva, porque vamos a ver aquí cómo va a aparecer por primera vez esa última bestia. Entonces nos dice, volvamos acá, y mide el templo, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hoyarán la Ciudad Santa durante 42 meses. ¿Qué es lo que está midiendo en este momento si estamos hablando del tiempo final? Recordemos que vimos a través del caballo rojo que se establece con su espada una división, una división que el mundo nos está haciendo ahora, una división de odio, una división de buenos contra malos, una división absoluta que la estamos viendo. Pero también el Eterno está haciendo la división entre el trigo y la cizaña. El Eterno mismo está separando el trigo de la cizaña. Por eso no nos tenemos que sorprender cuando hemos visto tantas personas creyentes de toda una vida negando a Yeshua, negando inclusive al Eterno, diciendo que es un hombre cualquiera, porque el Eterno está sacando a la luz verdaderamente quién es trigo y quién es cizaña. Entonces, ¿a quién empieza a decirle a Juan que hay que medir en este tiempo final? A medir lo que es su pueblo, los que están en el templo, en el altar, los que adoran en el altar. Ahora, entonces, dice que no mida el patio exterior. Vamos a ver. Tradicionalmente, en el templo, para entender esto, en el campo exterior del templo estaba todo el pueblo. En el patio exterior, o sea, hay una diferencia. En el campo exterior estaba todo el pueblo, pero en el patio exterior solamente podían entrar los que ya estaban en pacto. Los israelitas, recordemos, por ejemplo, el tabernáculo, tenían la puerta. Por la puerta del tabernáculo solo podían entrar los israelitas. Los que no estaban en pacto tenían que permanecer afuera. Cuando el tabernáculo estaba en el desierto, aún los egipcios, que eran gentiles, pero que ya estaban en pacto y que salieron con el Eterno al ver su poder, ellos podían entrar en la puerta al patio exterior. Tenían que estar en pacto. ¿Quién es la puerta? Yeshúa. Nosotros podemos estar en el patio exterior cuando nosotros ya estamos en pacto. Y vamos a estar en el patio interior, en el lugar santo. Estaban los sacerdotes. Hablando de todo el pueblo, sería un nivel de santidad mucho mayor, donde ya se hace un real sacerdocio, donde hay una obediencia aún muchísimo mayor. Aunque sabemos que el sacerdocio venía por el linaje, pero tradicionalmente se entendía así en el templo. Y el lugar santísimo que representa la presencia del Eterno y a la presencia del Eterno, donde sería finalmente como el lugar de las bodas. Pero a ese lugar, recuerden que solo podía entrar el sumo sacerdote. Yeshúa hoy es el sumo sacerdote, no hay otro. Así que cuando le está diciendo acá que el patio afuera no lo mida todavía, recuerden, estamos en este tiempo de zarandear las naciones, de ver quién es quién. El Eterno dijo que él iba a zarandear las naciones, por eso dice todavía no lo midan. Los que están bien comprometidos, mídalos. Pero a los otros no, porque yo estoy zarandeando las naciones. A ver de verdad, separando quién es trigo y quién es cizaña. Entonces ahora sí va a presentar a los dos testigos. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1,260 días vestidos de silicio. 1,260 días ya vimos que son tres y medio años. Entonces vamos a ver, vamos a ver acá quiénes son esos dos testigos. Dice, ah bueno, dice, daré a mis dos testigos que vengan vestidos de silicio. Vestidos de silicio quiere decir que ellos no vienen a traer ninguna buena noticia. La gente en las escrituras se viste de silicio quien entra a proclamar su propio arrepentimiento o el arrepentimiento de los demás. Cuando había pecado y se estaba pidiendo arrepentimiento, entonces se entraba directamente en esa vestimenta de silicio, que era una manera de expresar como el dolor por la desobediencia. Ahora, fíjense, muy importante para entender esto, toda esta división y esta medición y todo esto, nos va definiendo las dos novias que hay en Apocalipsis. Uno que es la novia del cordero, que se mantiene en obediencia, permanece fiel, soporta la prueba. Pero otro es la novia de Hazatán, que se compromete, es con el reinado de la bestia. Esos son la cizaña con quien se va a comprometer con la bestia. El trigo con quien se compromete con el cordero. Estas separaciones, eso es lo que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar de qué lado estamos. Ahora, ¿quiénes son los dos testigos? Dice, daré a mis dos testigos que profeticen, ya vimos, tres años y medio vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. ¿Dónde podemos encontrar eso? ¿Cómo podemos nosotros decir, afirmar quiénes son esos testigos? Tenemos que volver a Zacarías. Nosotros no podemos estudiar Apocalipsis sin estudiar a Daniel y sin estudiar a Zacarías. Es imposible. Bueno, a todos, Joel, Nahum, todos, pero aquí volvemos a Zacarías. Habíamos llegado hasta el capítulo tres. En el capítulo cuatro, Zacarías nos va a decir quiénes son esos dos olivos que están delante del Eterno. Zacarías 4.1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, o sea, una menora toda de oro, siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Ustedes lo pueden ver en la imagen más o menos representado lo que está expresando Zacarías. Dice, proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Miremos hasta aquí porque es importante que ya nos va a decir quiénes son los dos testigos, pero miremos lo que nos está diciendo porque esto es clave. Fíjese, dice, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Zorobabel significa los nacidos en Babilonia. O sea, nosotros somos Zorobabel. Había un Zorobabel, lógicamente, en el tiempo de Zacarías, pero Zorobabel, el nombre representa los nacidos en Babilonia. Así que esta es una palabra para nosotros. En este tiempo final, la batalla no va a ser ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Yahweh de los ejércitos. Yo creo que nosotros nos estamos dando cuenta ya de eso, que el mundo está bloqueado. ¿Algo pueden hacer los ejércitos? No, nada. Los ejércitos no pueden salir ni a defender, ni a atacar, ni a nada, porque esto no es una batalla normal. La batalla contra el mal no es una batalla normal. Es una batalla espiritual que solo el Eterno, con su Santo Espíritu, la puede librar por nosotros. Yo creo que nosotros sí ya vamos entendiendo eso. Nosotros no estamos pensando en ejércitos que vengan directamente. Estamos viendo todo un sistema de maldad que se levanta, que está siendo descubierto en este momento, y que se levanta y se opone a todo lo que se llame el ojima, a todo lo que sea del Dios de Israel. Entonces le dice, ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Miremos rápido, porque es que de verdad que este estudio de Zacarías es muy importante. ¿Quién es el gran monte que se redujo a llanura? Jesús, Jesús, Jesús es el Eterno. El Eterno es el gran monte, pero se redujo a llanura cuando envía la palabra en la forma de un hombre. Él saca la piedra, ¿cuál es la piedra? La piedra del fundamento, que es Jesús, con aclamaciones de gracia a gracia. ¿Por qué conocemos a Jesús? Por la palabra gracia. El dador de la gracia. Nosotros somos los de la gracia. Y fíjense qué curioso, que Jesús jamás dijo la palabra gracia. Pero así lo conocimos, aclamaciones de gracia a gracia. Entonces dijo, las manos de Sorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos lo acabarán. Aquí nos está dando un, digamos que un tip muy importante para el templo, que él dice, el cimiento del templo lo echará Sorobabel. Sorobabel también al final, los nacidos en Babilonia, y conocerán que Yahweh los ejércitos me envió, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Sorobabel, la plomada que nos habla de construcción, lo mismo que vimos aquí al principio. Ahora, dice, entonces hablé más y dije, ¿qué significan esos dos olivos a la derecha de la menorá y a su izquierda? Aquí es donde vamos a ver quiénes son esos dos olivos. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten, decía aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, señor mío, no. Dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos olivos y aquí acabamos de ver en el texto de Apocalipsis que los dos testigos son los dos olivos que están delante del Eterno. O sea, los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes son esos dos olivos? Bueno, sabemos por Jeremías, sabemos por toda la escritura. Ustedes saben que esa es una sustentación bastante amplia, que son las dos casas de Israel. Recordemos, ¿con quién se hizo el nuevo pacto? Con la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Quién va a ser recogido al final? La casa de Judá y la casa de Israel. Es aquí el 37. Esos dos olivos son la casa de Israel y la casa de Judá. Pero los dos testigos, los dos testigos son dos que están delante del Eterno, pero que vienen representando a la casa de Israel y a la casa de Judá. Muchas personas dicen hoy en su enseñanza que los dos testigos no son dos personas que van a aparecer, sino que van a ser las dos casas de Israel. Es decir, que la presencia de esos dos testigos vamos a ser nosotros, los de las dos casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, nosotros predicando por todo el mundo. Pues yo no estoy de acuerdo con eso y les voy a decir por qué. Miremos cómo se identifican los dos testigos. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. O sea, paremos hasta ahí nomás. Porque yo he escuchado muchas enseñanzas, pero dice, sale fuego de la boca. Lo que pasa es que el fuego de la boca representa la palabra del Eterno. No, no, no. Nosotros no podemos quitar una palabra de la otra. Aquí, esos dos testigos van a pasar los tres años y medio intocables. Ellos, si les van a hacer daño, les va a salir fuego por la boca. Literalmente va a salir. Y dice, y devora a los enemigos. Y si les hacen daño, el que les hace daño, el que les va a hacer daño, tiene que morir de la misma manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo al fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Si fuéramos nosotros los que tuviéramos este poder para cerrar el cielo y para cambiar el agua en sangre y para que mueran los que nos atacan, pues entonces el final sería muy distinto. No saldría una gran multitud como la que vimos salir de la gran tribulación que van a ser decapitados por la bestia. Entonces, esto no puede ser las dos casas de Israel. Son dos personas que están delante del Eterno. Los dos que representan cada uno a una de las dos casas de Israel y están delante del Eterno. iban a venir pues de una manera milagrosa. ¿Quiénes serían? Sin duda alguna Elías, pienso yo. Yo ese es el que me atrevería a decir como sin duda alguna. ¿Por qué? Porque en Malaquías 4.4, primero que todo recordemos que Elías no ha muerto. Elías simplemente fue llevado al cielo en un remolín. Siempre se habla del carro, pero acuérdense que el carro solamente se paró a Elías y a Eliseo y Elías subió, dice que subió al cielo pero vivo, él nunca murió. Malaquías 4.4 que nos dice, hablando del final, hablando del día de la ira, nos dice, acuérdense de la Torah de Moisés. Si ven, todo concuerda. Recordemos el mensaje del ángel la vez pasada. El ángel también tenía los rollos de la Torah en la mano. El remanente guarda la Torah y tiene la fe de Yesúa. Malaquías 4.4 viene y nos dice, en el día de la ira, hablando del día de la ira, acordado de la Torah de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y dice el verso 5, es aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Yahweh grande y terrible. Antes del día de la ira, Elías debe estar en la tierra. Por eso yo digo, yo no tengo ninguna duda que un día vamos a prender el televisor tal vez y vamos a ver en directo desde Jerusalén que están los dos testigos vestidos de silicio y por lo menos sabemos que uno tiene que ser Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y ir a la tierra con maldición. ¿Cuál era el mensaje de Elías? El regreso a la Torah. El regreso a la Torah. Dice que ellos pueden hacer caer fuego y ¿quién hizo caer fuego? Elías, Primera de Reyes 1.10. Él dice, si yo soy varón de Dios que descienda fuego del cielo y te consuma y cayó fuego del cielo. El Eterno lo respaldó. Él también detenía la lluvia. ¿Dónde está? Primera de Reyes 17.1. Vive Yahweh, el Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años y no por mi palabra. Ese mismo poder lo tiene este testigo. ¿Qué sabemos? ¿Qué va a ser Elías? Porque tiene hasta ahora tiene todos los requisitos. Queda la identidad del otro de los testigos y se piensa en dos opciones. No son muchas porque recuerden que esos dos olivos están delante de la presencia del Eterno. O sea, no son hombres normales los que van a salir acá. Entonces, Enoch, pongamos, se habla mucho de Elías y Enoch. ¿Por qué se habla de Enoch? Porque Enoch tampoco murió. También fue llevado vivo. Pero, y Enoch tiene un punto, digamos, a su favor muy interesante, que Enoch vivió en la época de los nefilim y los nefilim lo vamos a volver a ver aquí en la tierra. Y yo no estoy hablando de conspiración ni estoy hablando de nada, estoy hablando de las escrituras. El mismo Yeshua habló del tiempo de Noé. El tiempo de Noé estaban los nefilim ya sabemos que son los ángeles caídos que se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos. Esto, los gigantes, etcétera, todo esto, estamos hablando escrituras. Nosotros tenemos que esperar que eso lo vamos a ver de nuevo. Ahora, esa es una opción. La otra opción, ¿quién es? Moisés. ¿Por qué? Porque dice que convirtió el agua en sangre. Muchos, uno pensaría, bueno, pero Moisés murió, al fin y al cabo, Elías y Enón no han muerto. Moisés sí murió, pero en la transfiguración aparecieron Moisés y Elías con Yeshua. Ahora, nosotros sabemos siempre el tema de la transfiguración, eso lo recordamos que aparecieron, pero de pronto, yo no sé si ustedes saben cuál era el tema alrededor de la transfiguración, porque miren qué cosa tan interesante, Mateo 16, 27, dice, porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De qué no está hablando? De la venida de Yeshua, de la venida final y alrededor de este tema es que él se transfigura con Moisés y Elías, pero miremos el tema, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino, entonces, ¿qué pasó? ¿que alguno iba a quedar vivo hasta hoy? No, 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 lo que estaba hablando era que viniendo en su reino era en la transfiguración de quienes estaba hablando, hay algunos que están aquí, bueno, los que estaban aquí fueron los discípulos que fueron con Yeshua y presenciaron la transfiguración, lo vieron en su reino porque vieron a Yeshua transfigurado, pero termina en el verso 28 ese texto de Mateo que ya nos está situando en la venida de Yeshua, pero fíjense como comienza Mateo 17, seis días después fue la transfiguración, él dice, dice, cuando, él dice, y seis días después, o sea, nos está hablando ya al final, recuerden que el día séptimo del milenio, el día sexto, ese es cuando, cuando ya terminó el día sexto y viene y aparece Yeshua, aquí también pasaron los seis días y apareció Yeshua transfigurado, cuando descendieron del monte, Yeshua les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, entonces los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y Yeshua les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, más yo digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron, así también el hijo del hombre padecerá por ellos, los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué este texto? Porque siempre Elías va a venir cada, en las dos venidas de Yeshua, el espíritu de Elías apareció en Juan el Bautista y no es que haya reencarnación ni nada de estas historias, ustedes saben que la reencarnación es absolutamente pagana, eso tiene el trasfondo de Tamuz que fue el primer que vino en toda esta historia, bueno, no vamos a entrar en eso, pero eso tiene un trasfondo pagano. Ahora, lo que está hablando es que el espíritu de Elías vendría para preparar el camino que preparaba Juan el Bautista, por eso preguntaban si Juan el Bautista era Elías, pero Malaquías, que es posterior, nos habla a nosotros de que Elías tiene que venir antes del día de la ira. Entonces, todo esto que nos confirma, si en la transfiguración estuvieron Moisés y Elías, pues no es lo más lógico que los que vengan sean Moisés y Elías, si apareció, Moisés apareció frente a los discípulos, Moisés ya estaba muerto o por lo menos por lo menos así lo dice en la Torá, porque recuerden que el cuerpo de Moisés nunca fue encontrado y hubo una discusión, una pelea con el enemigo por el cuerpo de Moisés, nunca fue encontrado, no hay una tumba de Moisés. Entonces, de todas maneras, si pensamos en este tema de la transfiguración, que nos está hablando del tiempo final y estamos esperando que aparezcan los dos testigos, entonces, es como lo más lógico afirmar que los dos testigos sean Moisés y Elías, el único, ya vemos, Moisés transformaba el agua en sangre, lo mismo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué pasa entonces al final? Pongamos esas dos como opciones, recuerden, yo les doy todo el apoyo bíblico pero, bueno, lo tenemos que esperar para mirar. Apocalipsis 17 dice que cuando hayan acabado su testimonio, ¿cuál es el testimonio? ¿A qué vienen ellos? Ellos van a estar en el muro en Jerusalén en el tiempo en que Jerusalén está siendo hollado por los gentiles, recuerden, no mida el patio exterior, en ese momento, en ese momento, Jerusalén va a estar en absoluto pecado y ya está, o sea, nosotros ya lo estamos viendo, pero miren primero lo que pasa aquí, dice, cuando hayan acabado su testimonio, cuando hayan acabado el testimonio, ¿cuál es el testimonio de ellos? Venir a confrontar al pueblo de Israel con la palabra del Eterno, con la Torah. Entonces dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. De nuevo, si fueran las dos casas de Israel y si fuéramos nosotros, ni tenemos los poderes que dicen allá y la bestia entonces nos tendría que matar a todos, pues tampoco porque hay un remanente que se salva. Dice, y aquí viene otra tercera parte que todavía hace más claro que no podemos ser nosotros y sus cadáveres dice, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ¿dónde los van a matar? La bestia es el único que les puede hacer daño y ya vamos a ver ya vamos a ver la prueba de que la bestia les puede hacer daño. La bestia es el, en la bestia personalmente estamos ya en el tiempo de la bestia y la bestia personalmente viene a matarlos y los vence y los mata y los cadáveres estarán dice en la grande ciudad que se llama Sodoma y Egipto donde nuestro Señor fue crucificado. Yeshua fue crucificado en Jerusalén ¿por qué lo llama Sodoma y Egipto? ¿por qué lo llama Sodoma y Egipto? Miremos estos dos detalles primero, la bestia y por qué se llama Sodoma y Egipto en Daniel 7 19 que dice tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia esa bestia aquí solamente voy a dar una cita porque después tenemos todo el estudio de la bestia pero esta cuarta bestia que es la última que era tan diferente de todas las otras espantosa en gran manera tenía dientes de hierro uñas de bronce devoraba y desmenuzaba y las sobras soñaba con sus pies así mismo acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro que había salido delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía aquí puede estar hablando de los santos en general pero puede estar hablando de los dos testigos que Daniel vio cuando este esa bestia esa cuarta bestia hace guerra contra esos dos testigos y los vence recuerden que nadie más los puede vencer ahora porque se llama entonces Jerusalén Sodoma y Egipto vamos a ver Isaías 1 1 lo que nos dice el eterno visión de Isaías hijo de Amoz el cual vio de Judá y de Jerusalén en días de Usía hoy en cielo escucha tierra porque así habla el eterno críe hijos los engrandecí se rebelaron contra mí el buey conoce su dueño el asno el pesebre pero Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Yahweh provocaron a ir al santo de Israel se volvieron atrás entonces sigue sigue diciendo todo el pecado de Israel desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana léanse todo Isaías 1 1 y en el y en el en el verso 10 nos dice príncipe de Sodoma oír la palabra de Yahweh escuchar la ley la Torah de nuestro Elohim pueblo de Gomorra y a quien le está hablando le está hablando acerca de Judá y Jerusalén y el eterno lo llama Sodoma y Gomorra porque dejaron la Torah del eterno entonces le dice para qué me sirven sus sacrificios yo no quiero sangre de bueyes cuando se vienen a presentar delante de mí ustedes me traen vano ofrenda su incienso me es abominable sus fiestas y sus días de reposo no las puedo sufrir porque están llenos de pecado entonces sigue con toda la la alternativa que nos da en su misericordia pero aquí entendemos que Jerusalén es llamado Sodoma y Egipto por el pecado que hay qué pecado hay hoy en Jerusalén todo el que ustedes quieran si ustedes si ustedes empiezan por ver la cantidad de la cantidad de 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 monumentos esotéricos y ocultistas que hay ustedes no pueden creer ustedes ustedes uno ve que hoy la mayoría del del pueblo judío es es secular secular qué quiere decir secular es que suena como muy suavecito pero la verdadera palabra es que es ateo es que están contra el eterno llevan dos elecciones no han podido nombrar no han podido tener un gobierno estable porque uno de los contrincantes es ateo y no y ninguno de los dos ha podido ganar ustedes se imaginan israel en manos de un ateo pero seguramente que eso va a suceder porque el el pecado ya llega al colmo que dice el eterno no mida el atrio porque es tanto el pecado que él llama a jerusalén sodoma y egipto y porque especifica muy bien que está hablando de jerusalén en jerusalén por muchos años nunca se permitió el desfile de homosexuales hoy lo hacen en jerusalén eso es algo tan abominable para el eterno por eso no hay ninguna mucha gente no y se y se inventan que es que está hablando del tiempo pasado no hay ningún tiempo pasado es hoy es hoy uno va allá uno no ve sino supersticiones que si le venden hilos rojos para la buena suerte es que de verdad que a uno le duele el alma de cuando uno va en esta alegría a conocerlo pero le duele aún el corazón de ver tanto pecado allí y póngale fuera de eso que ya la mayoría del pueblo ni siquiera se declara como creyente ustedes no van a oír que nombren siquiera al eterno yo acabo de hacer un curso por internet desde Jerusalén durante durante toda una semana donde no se nombró al eterno y se estaba hablando supuestamente de las escrituras no lo nombraron ni una sola vez ni una sola vez como si fuera algo secular o sea esto de verdad que a nosotros nos tiene que sacudir nosotros tenemos que nosotros nos podemos quedar embelezados allí donde donde no donde todavía no ha sido restaurado nosotros tenemos que amar a judá y ocuparnos de nuestra restauración entonces sigue diciendo y de ellos ellos van a morir van a estar los cadáveres en la plaza y de los pueblos tribus lengua y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra miren una cosa no hay nada que atormente más a los moradores de la tierra que uno los confronte con la palabra del eterno ustedes lo habrán visto muchas veces nosotros los que creemos en el eterno y los que lo amamos que nos gozamos de hablar día y noche de él nosotros para uno es increíble oír una frase que se repite todos los días ay no no vamos a hablar ni de política ni de religión ay no que pereza o sea esos son dos temas que la gente no los soporta porque no soporta al eterno porque los confronta con su propio pecado entonces el mundo que está huyendo a los dos testigos tres años y medio confrontándolos con la palabra del eterno con el pecado destapando toda la maldad de la bestia el mundo está hasta la cabeza de ellos y celebran dice que celebrarán alrededor del mundo la muerte de ellos y por eso dejan los cadáveres durante tres días y medio pero que sucede dice después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por el ojín y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron si nosotros por alguna razón estamos viendo eso ya sabemos que cuando los maten que cuando los maten podemos contar tres días y medio porque se van a volver a levantar y mientras el mundo que celebraba caerá horrorizado bueno nosotros entonces celebraremos el poder y la palabra perfecta de nuestro ojín y oyeron una gran voz del cielo que les decía subida acá y ellos subieron al cielo en una nube como subió elías y sus enemigos lo vieron y en aquella hora cuando ellos suben en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó en ese momento es el gran terremoto que está anunciado para el final y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres en Jerusalén y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo el segundo hay pasó es aquí que el tercer hay viene pronto es decir todavía queda mucho más pero miremos una cosa para terminar muy interesante ¿por qué después de tres días y medio ellos resucitan? ¿qué tal si pasara esto? esto es una propuesta que yo les hago de que yo les hago porque recuerden que nosotros tenemos un elohim de códigos el eterno siempre nos enseñó que todo ocurría en las fiestas miremos esto ¿qué tal que los dos testigos aparecieran en un yon terúa? muy probable en un yon terúa mientras está sonando el chofar de pronto pum aparecen estos dos hombres en recuerden que es señal de alarma terúa de pronto estos dos hombres aparecen ahí en jerusalén si son tres años y medio y empiezan a contarse en yon terúa saben cuando terminan los tres años y medio empieza entonces estos dos testigos no sería nada raro que terminaran muriendo siendo el la bestia matándolos en pesa y ellos resucitando tres días después en la en la fiesta de primero frutos como jesúa para recordarles la muerte y la resurrección de jesúa saben no les parece que tiene sentido a mí me parece que tiene mucho sentido yo esperaría que en un día de yon terúa aparecieran los dos testigos recuerden que el mismo israel considera siempre considera y pone su ejército en máxima alerta en los días de yon terúa porque se considera que los días de angustia de jacob van a comenzar en un día de yon terúa no es nada raro que el que cuando comienza ese tiempo de angustia de jacob en yon terúa aparezcan los dos testigos y mueran en pesa tres años después y resuciten tres días después a la mitad del día a la mitad del día cuando todo el mundo lo esté viendo porque son tres días y medio así que digamos que hacia el mediodía ellos estarían resucitando cuando todo el mundo los estuviera viendo así que saben una cosa ese es el elojín en el que yo creo él hizo que el mar se abriera pasar a israel y se cerrara sobre los ejércitos de faraón ese es el ese es el elojín en que yo creo ese es el que yo espero que me va a cuidar en este tiempo final ese es el que yo creo que está separando hoy el trigo de la cizaña en él confío en que esos dos testigos van a aparecer y creo que esos dos testigos son moisés y elías me parece más seguro o elías y eno cualquiera que sea pero que de todas maneras vienen por la voluntad de él y que van a hacer cosas extraordinarias recordemos que el anti mesías va a hacer milagros también que va a engañar a todo el mundo recuerden que en egipto en la cuando cuando vienen todas las plagas de egipto también los los sacerdotes egipcios hacían milagros inclusive muy parecidos a los que estaba haciendo Moisés o el eterno a través de Moisés así que si la bestia va a hacer cosas sorprendentes el eterno el eterno que es el todopoderoso no lo va a hacer lo va a hacer este es un tiempo especial recuerden el segundo hay pasó y aquí viene el tercer hay ese tercer hay lo vamos a estudiar la próxima semana ese tercer hay ya es la última trompeta y de allí vamos a entrar directamente en el estudio del día de la ira por el momento les quiero dejar este mensaje que están viendo ahí en sus pantallas salgan salgan de Babilonia pueblo mío salí de ahí pueblo mío recuerden el eterno nos está saliendo a vivir en santidad no puede ser que nosotros que nosotros en este tiempo que hayamos llegado hasta acá para unirnos a la maldad de la bestia nosotros fuimos llamados por el eterno fuimos escogidos por el eterno desde el nacimiento mismo y lo único que nos pide el eterno es que salgamos de ahí que demos un paso adelante que vengamos en arrepentimiento al eterno y que le obedezcamos porque es de la única manera que vamos a tener protección en este tiempo final lo que estamos viendo hoy es una muestra gratis pero lo que viene ustedes háganse la pregunta lo vamos a poder soportar así así como 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 tan tranquilos solo bajo las salas del todopoderoso shalom para todos y los espero para estudiar ese tercer hay el próximo lunes con la ayuda del todopoderoso que nos dé vida y salud así que shalom shalom y muchas bendiciones desde